Oigan, vamos a empezar con el chisme, ¿les parece? Vamos a empezar con el chisme, vamos a empezar con Laura Bozzo, que resulta que la tía Laura, pues, salió de MasterChef, según lo que se está diciendo a través de la revista TV Notas. Laura Bozzo abandonó la competencia cuando no tendría que abandonarla, o sea, esta fue una decisión propia, al parecer, por conflictos con la producción, por conflictos con sus compañeros. Recordemos que los que estamos viendo el programa de MasterChef ya la hemos visto muy intensa, ya la hemos visto muy alterada de sus nervios. Y bueno, pues, este martes la revista TV Notas cuenta que una persona de la producción de este programa, de MasterChef, revela que Laura no supo estar en riesgo de eliminación y prefirió abandonar el set de la cocina. Y bueno, miren, les voy a leer exactamente lo que dicen en la revista, dice, todos sabemos que tiene su carácter, siempre se ha caracterizado por ser polémica y esta vez no fue la excepción. Puso en aprietos al talento y a todo el staff, se vio acorralada con uno de sus platillos y al verse expuesta como la posible expulsada, tiró el mandil y abandonó la competencia. Esto que les cuentan ahí pasará dentro de varios programas porque las grabaciones van adelantadas. El contacto que tiene TV Notas dio detalles del momento que se vivió. Cuando la peruana decidió irse del show, Laura es muy complicada, al ver que estaba rodeada de verdaderos expertos en la cocina ya decidió retirarse, pero no lo hizo pacíficamente, sino entre gritos, molestias, altanerías, pretextos. Levantó la mano y salió del foro. Ella no estaba dispuesta a ser expulsada por la mala ejecución de su platillo. Antes muerta que sencilla, Laura llegó al reality con aires de grandeza, altanera, prepotente. Bueno, es que es Laura siendo Laura, ¿no? Trató mal a la gente de maquillaje y peinado. Les exigió un mejor trato por ser quien es y mostró poco compañerismo, esto es muy importante, con los demás participantes. La gente se dio cuenta cuando Natalia Sutil no la eligió para su equipo, se molestó y dijo eso es una falta de respeto con un talento como el mío. Imagínate lo que vivimos en ese momento, también se enojó con Ernesto Cazares por darle una col agria, eso no lo toleró. Según ella es experta en la comida, pero ha demostrado todo lo contrario y además tiene un genio terrible. Le preguntaron a la persona que es la fuente para TV Notas, dice no sé qué pase, están tratando de convencerla de que regrese, pero no saben si lo lograrán, esperan que reflexione y entienda que el mundo no gira a su alrededor, que le falta un baño de humildad y veremos si continuará o no. Eso concluyó la persona que al parecer lo que está diciendo es que Laura Bozzo es insoportable. Laura Bozzo es una persona difícil, complicada, complicada para MasterChef. Recordemos que cuando estuvo también en la casa de los famosos, también fue una mujer muy intolerante, tanto en la edición de Telemundo como en la edición, por supuesto, de España. Ella no se comporta bien, tiene malos modos, siempre lo hemos dicho, es prepotente, es altanera, ¿no? Y parte de, yo creo que la de la dinámica de MasterChef es justamente saber trabajar en equipo, ¿no? Como buenos cocineros, pues en las cocinas regularmente hay muchas personas trabajando y si no tienes un buen comportamiento y si no eres una persona con tolerancia y si no eres una persona que trabaja en equipo. El otro día yo le, me preguntaba a un amigo porque tenía que hacer un ejercicio en unas clases que está tomando y me dijo, dime una de mis cualidades y le dije, pues una de tus cualidades es que trabajas en equipo y esa es una gran cualidad y la verdad es que las personas que lo logran es padrísimo, ¿no? En el caso de Laura, Laura no sabe convivir, no sabe tener un baño de humildad, es una mujer, es una mujer muy, muy, muy prepotente y todos la hemos visto, ¿no? Yo creo que esto no es un secreto para nadie, así que Laura Bozzo podría estar fuera de MasterChef por decisión propia. Tenemos ya un super chat, Francesca Zanabria está en la casa y nos dice saludos a Alexito y besos a Chuy y a Tomasito, vamos a ver qué más comentarios tenemos aquí en, a ver, dice Juanito Asecas, ya no le deberían de dar trabajo para que se le bajen los humos a Laurita. Saludos desde Bolivia, hola Claudia, muchas gracias. Princesa Susy, efemérides del día de hoy, se cumplen siete años de la muerte de Margarita Isabel, guau, de la tía Alejandra de Amarte es mi pecado, guau, gran actriz, gran primera actriz. Tres años de la muerte de Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel y un año de la muerte de Julián Figueroa. Fíjate, este es muy buen dato, princesa, lo de la muerte de Julián Figueroa, porque justamente vi una publicación, la voy a buscar, que vi una publicación muy conmovedora que hace la mamá de Julián Figueroa, entiéndase, Maribel Guardia.